Hermanas y hermanos de la fotografía, seanvenidos a otro nuevo video Bueno, nos pongo en contexto, como ya podrán haber visto en el título del video El día de hoy les traigo algunas ideas para que ustedes puedan utilizar al editar sus fotos Obviamente son nada más ideas, ustedes las pueden tomar en cuenta Y ustedes darle su toque a cada fotografía para que sea original Y pues la verdad se me ocurrió esta idea porque ahorita estoy en mi negocio Y ya estamos a jueves, hoy es jueves en el que estoy grabando este video Y pues en esta semana no puedo subir video, así es que se me ocurrió esta idea Ahorita estoy en el negocio, ahorita ya estuve editando algunas fotos Grabándola en la pantalla para traerles este video Así es que espero que les guste, vamos con esas ideas que tengo para ustedes Lo mejor de todo esto es que vamos a editar las fotos con el móvil Va a ser muy sencillo, voy a utilizar la aplicación PixArt Y vamos a esa edición Pues listo mi gente, ya estamos aquí con la primera imagen que escogí Vamos a ir a la opción Máscara de capa Y nos va a dar estas figuritas Este escogemos la que más nos agrade Yo escogí esta Seleva y la ajustamos a nuestra imagen a como queramos Y después nos vamos en Patrón de fondo Le damos clic y escogemos nuestro fondo Que más nos guste, que más resalte con la foto Nosotros podemos manipular lo que es la opacidad De lo que va a ser el fondo Y posteriormente le damos en la goma Y vamos a recortar persona Como se puede ver, se recorta El sujeto Para que el fondo quede por detrás Eso es todo en este primer ejemplo La verdad es que es muy sencillo, es muy fácil Y le da otro toque a la fotografía Y ya ustedes pueden escoger la opacidad Este, como, por ejemplo aquí estoy manipulando las opciones De multiplicar, revertir, añadir, etc Y ya ustedes escogen la que más les agrade Y pues este es el resultado final Vamos con el siguiente ejemplo Aquí ya tengo mi imagen Ahora nos vamos a ajuste de fondo Colocamos el color del fondo que queramos En este caso yo escogí blanco Y vamos a recortar persona Para que nos deje únicamente al sujeto Nada más ajustamos bien los detalles De ahí nos vamos a efectos Vamos a la opción de mágico Y vamos en la figura que está ahí de calaquita Ahí ajustan ustedes a su gusto Para que parezca como caricatura En este caso yo le quiero dar ese toque de caricatura Así es que Nada más le dio un retoquito Y ocupamos este segundo efecto De igual forma Nada más que se me dio note Y el sujeto ya se ve Como caricatura Sale vale Después de aquí nos vamos a stickers Y buscamos Dripping Sale nos arroja un montón de imágenes Aquí les recomiendo que usen una imagen Que tenga de largo un fondo blanco Para que se pueda multiplicar Con la imagen que vamos a tener de fondo Si no tiene Esta parte blanca No se va a multiplicar Y no va a quedar la verdad Es que escojan Una que tenga este fondo largo En blanco Para que se pueda fusionar con la imagen Aquí ajustamos Y como les comentaba Ahí le puse la opción de pantalla Y ya se ve Se deja de ver negra las gotas Y se ve La imagen de fondo Ahí como se puede ver Se ve muy blanco Por el efecto que le pusimos Ahorita lo vamos a corregir más adelante Y después Buscamos Círculo Si Ahí escogen el que más les Desagrade En este caso escogí este moradito Y lo ajustamos a la imagen Para que igual Quede de fondo Aquí yo les recomiendo Que bajen un poquito la opacidad Para que lo ajusten muy bien A su imagen Y para que quede bien chulo De igual forma Nos vamos a goma De cortar persona Y Ahora si que ajustamos bien la imagen Y aquí yo le puse efectos Al fondo de círculo Para que contraste más Con la imagen Sale de nuevo Nos vamos a ajuste de fondo Para que quede completamente blanco Todo el fondo Sale vale Es que si colpamos el blanco Minimizamos un poquito La imagen original Y borramos Bueno eso es lo que yo hice Porque Para que no quede así como amarillito Y ya tenemos Nuestra segunda foto Nuestra segunda idea Perfecto Aquí La tercera El tercer ejemplo Buscamos Nos vamos a stickers Y buscamos polaroid Ya escogen el que más prefieran La verdad es que hay Este Efectos de Instagram Etcétera Ustedes escogen el que más les guste Yo aquí escogí un marquito De fotografía Y lo ajustamos a la imagen De igual forma Ustedes pueden sacar su lado artístico Y ya ir viendo como lo hacen Como les gustaría hacerlo En este caso Mi idea es hacer que Yo salga por encima Del marco El fondo Ahora si que el contorno Mi idea es hacerlo Blanco y negro Y resaltar Lo que es el color amarillo O el sujeto Sale Ajustamos la imagen Y vamos a borrar Como les comentaba El sujeto Para que parezca Encimado Sale así Ahí ya lo borré Buscamos los efectos Bueno yo me metí a efectos Y como pueden ver Está en blanco y negro Y nada más voy a resaltar Al sujeto Sale esto a esta cámara rápida Para que ustedes También se den su tiempo En la edición Y salga muy chula Esa fotona Listo Este es el segundo ejemplo Lo guardamos Y así quedó Sabes que si me gustó Un buen Aquí hay otro ejemplo Con Con El ejercicio Del primer ejemplo Aquí igual Nos vamos a Ajuste Y como pueden ver Aquí ya escojo Uno de bolitas Igual Recortamos Este Persona Y se queda El fondo atrás Y listo La verdad es que es muy sencillo Y le da otra Otra vista A la fotografía Es que me gustó Un buen Y así Queda el resultado Sale más En adelante Les voy a mostrar Algunas imágenes De otras personitas Que me Dejaron Usar sus fotos Esta fotografía Recuerden que tengo Un video hecho Sobre doble exposición Si quieren más ideas Les voy a dejar Una pestañita Del lado derecho Llevándolos al video De como hago Esta doble exposición Esta ya es mi segunda Práctica La verdad es que me gustó El resultado Así con arbolitos Y todo Y nada Espero que les haya gustado Este video Si fue así Denle like Me ayudarían mucho Dejando un comentario Si es que les ha ayudado Este video Si es que les gustan Estas ideas Este Si quieren más videos De este tipo Solo déjenme en los comentarios Y yo Pondré manos a la obra Sale vale Así es que Nos vemos Hasta el próximo video Si eres nuevo en el canal O nuevo en este video Te invito a que te suscribas Para que el canal Siga creciendo Así es que Nos vemos Hasta el próximo video Chao Chau Chau